Bienvenidos chicos y chicas, perros y vetos, entes extraterrestres, al canal GAMING MISIONESP. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Battlefield 1. Estamos en el DLC ruso en el nombre del TAR. Aquí estamos en una operación en marea roja, que creo que es la segunda vez que lo juego. Ese se va al suelo. Y bueno, pues intentar sacarme el Nagan, el de M91, que ahora mismo tengo que matar. Me quedan en matar 20 con la marcha automática. A ver si no lo sacamos. Si no lo puedo sacar y antes de que acabe la operación, voy a poder enseñaros un poquito del NOSIGMAGAM. No sé cómo puede ser que me hagan tanta contención, que si me levanto tanto el arma y que tú le pegas un tiro en tiro. Y no le hagas nada. Le haces el daño y él sigue disparando. Estamos jugando en una PS4. La verdad que me estoy cansando bastante de la generación de consolas. Estoy aburrido. Ya de jugar en conflas. Estoy aburrido de la ayuda de la autoinjuntada. Estoy aburrido de eso ya. Necesito aventurarme en otra cosita. Necesito un poquito más de, no sé, de que las muertes no sean porque te ayude una máquina. Simplemente pues, eso. Que no te ayude la máquina con el ayuda de la autoapunta o necesito, pues no sé. Bueno, aseguro que en siguientes generaciones o en... más tarde o más temprano acabaré cambiándome a PC. Y jugando, como dios, manda normal. Mi habilidad y eso. Y si lo valgo, valgo. Y si no lo valgo, pues nada. Tampoco soy un gran jugador, un super pro player. Intentamos jugar y nada más. Bueno, la verdad que los nuevos mapas del DLC ruso. Yo sí he jugado muy poco entre el trabajo, entre el tiempo, entre que ahora tengo también Destiny 2, que está aquí grabando la campaña también de Destiny 2, que ya la veréis también en el canal. No tengo mucho tiempo, pero bueno, intentaremos traeros todo el contenido posible. Tanto de Destiny, como de Battlefield, noticias, sus armas, todo de todo, un poquito. También de Battlegrounds. Pero bueno, ya haremos, yo y DigiPros, un vídeo informativo. No os preocupéis. Vamos a empezar la temporada 1, nuestro canal. Todos aquellos que no estéis suscritos, si os guste el vídeo, os guste como el camino que llevamos enfocados en nuestro canal, que ya lo voy a empezar a ver ahora, nada más que empiece con las vacaciones. Un par de semanitas. Y bueno, suscribiros, darle a like. La verdad que darle a like, si nos dais un like, pues nos ayuda muchísimo. Porque vemos que el contenido os gusta y nos anima a seguir con nuestro contenido. Ya sabéis, también comentar. Y aquí estaremos, batirseando, o diseñando, o todas esas abriaturas viejas que se les van a dar a los cambres diminutivos. Bueno. ¡Qué bonito ese caballo herido! ¡Madre mía, el caballo del apocalipsis! Bueno, sigamos. Voy a defender el bravo. A ver si cazo a alguno con la Mars. Pero bueno, no voy a ir ahí a destajo con la pistola. Bueno, vamos a tirar un encendio de aire ahí. Está poniendo algo que sea complicado. Vamos a tirar una bengalita por ahí. Y nos vamos a cubrir detrás del murete. ¡Una piña! ¡Ah, me la comí! ¡Una piña rusa! Esta no debe estar estofada, porque no me ha sentado muy bien. ¡Sigamos! Bueno, a ver, es que dan cuatro tiques. Nada, esta está la primera victoria. Creo que quedan... Creo que quedan tres... Tres defensas más. Ahora lo veremos. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello, señores. Estamos trabajando para sacarnos el... Si, señor. Bueno, ahora miraremos cuántas muertes nos quedan con la Mars. A ver si ya lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Me quedan un montón. La verdad es que no me está gustando mucho la Mars. Pero bueno. La misión lo requiere. Y en ello estamos trabajando. Bueno, ahí tienen sus élites. Ahí tiene la... Villarpedrosa, lanzallamas, el antitanque... Bueno, vamos a ver... Vamos aquí... El antitanque... Uf, me quedan siete muertes con pistola aún. Intentarlo, venga. Vamos a intentar pecar un tiro de gracia y el segundo rematarlo con la Mars. He habido defender el Bravo que antes había mucha... Nada, me voy a quedar entre las dos banderas mejor. Un poquito que ha zapado por aquí. Vamos a ir marcando. La verdad que la han puesto en la música bastante épica. Están muy guapos. Los mapas están guapísimos. Un Battlefield, mapas nevados, no hay nada. Me ha caído el caballero. ¡Nibert! Se lleva a su hit de 90, colega. Yo creo que te voy a disparar a la cerveza, pero bueno. Estamos trabajando en ello. Lo vemos allí. Quédate aquí, te he dicho, quédate aquí, te he dicho hermoso. ¿Te llevas otro? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ahora vamos, vamos, centinela, allí, medricucho. Vamos a tirar una bengalita del amor por allá. Esos que marcan a todos los objetivos. Aunque bueno, ya seguro que tendrán las especializaciones más de uno. ¿Es que eso es un tanque? Sí, creo que era el tanque. Es, escapan por los ríos. Se escapan por el río. ¿Atravesaron las maderas? No, no las atravesaron. Pidieron un poquito más de ángulo. El asalto allí, te la llevas puesta, colega. Uf, me ha cazado, me ha cazado. Ah, me he cazado. Muchas veces, perdonad, al intentar defenderme, pegar esos saltos, pierdo la noción de dónde está el jugador enemigo. Y el problema es que es la jodida ayuda al auto apuntado. Pero bueno, después seguro que me cambiará a PC y habrán los super pros. Pero eso ya serán super pros porque somos habilidosos que estos mancurros. No discriminamos a nadie. No quiero discriminar a nadie. Pero en un juego donde la máquina te ayuda a apuntar, la verdad es que el nivel de habilidad... Perdón eso. Hay poca. Me considero que también la llevo. Antes no la llevaba. No sabía jugar Battlefield 3, Battlefield 4. No juego en ayuda del auto apuntado. Lo que pasa es que como el 90% de la gente lo llevaba, ya tengo fibra antes tenía DSL. Y no me daba tiempo. Es que a nada. Era muy salvaje. Vamos a disfrutar un poquito del juego. Vamos a dejarnos de ser tan orgulloso y de querer intentar hacer cosas que después nadie nos agradece. Sí, son meritorios, pero nadie nos agradece. Mira, le dan en una bota. Madre mía, le dan una bota, le diberto un agujero, el agujero que le faltaba para el cordón... Y bueno, por lo visto no era suficientemente... Te la llevas puesta, colega. Uf, me falta un... Oh, qué mal le he plantado ahí. Y te tiras al suelo, estás muerto. Vais. Bueno, vamos aquí con nuestro... Smile MK3 de... Carabina repartiendo, ya veis, estamos repartiendo bastante, ¿eh? No tengo una mecanilla por ahí. Me estoy olvidando de hacerle las muertes con Alamar y al final, pues, lo de siempre, 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 lo de siempre. Uf, 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 me ha cazado, no lo he visto, no lo he visto. Muchas veces no me fijo en el minipapa, tiro las bengalas y... Bueno, muchas veces las tiro para los compañeros, no las tiro para mí. Bueno, bueno, ese médico, ese médico vacilón, sí, ese médico vacilón, sí, señor, tú sí que vales, médico. Te llevas un gracias. No, pero duró un poquito la alegría. Madre mía, madre mía. La verdad que, bueno, operaciones defender, ya veis, se hace a veces bastante complejo, son muchos enemigos. Y, bueno, y... Pero es más factible que conquista, por lo menos no te vienen por la espalda. Uf, ha nuestro compañero aquí, le ha metido un cebollazo de los ricos, papi. Ah, colega, aquí estás ahí. No lo he dado. ¿No te he dado? Bueno, pues nada, ese te ha pasado al lado de la oreja, colega. ¡Ahhh! Tiro a la cabeza. Debe ser porque el personaje femenino no lo lleva casco y no me he escuchado. ¡El KAM! Un sartenazo en los dientes. Bueno, sigamos. Al final te lo digo yo, que la Smart no la utiliza. Vamos a sacarla aquí ya. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, hombre! ¿Qué pasa, neno? ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡No, no, 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 no! ¡Sniper! Yo también tengo de eso. Mira. Intima de tener de eso, también tengo de esto. Fíjate. ¡No, no, no! ¡Sos es un sniper agresivo! Está por allí. Él me tiene localizado y yo no lo veo. Intentar avanzar. Me da igual muchas veces la vida. Intentar... ¡Ah! Pillarlos. Lo que pasa es que sigo diciendo lo mismo. Son muchos jugadores y no vas a basto. Tú has visto a uno, pero diez te han visto a ti. Sigamos, sigamos, sigamos. Represión... Veintisiete. Me ha líquido. Es buen arma esa, del C francés. Dos tiritos y el suelo. ¿Qué has marcado? ¿Qué has marcado, mi niña? ¿Qué has marcado? ¿Qué has marcado? ¿A los malos? Están esos machotes. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Baja la cabeza en el último momento. ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver. ¿Se la colaré por el agujero? Ha caído la contención. Ahora está bien. Por lo menos intentarlo. Bueno, ya que estamos aquí, nos vamos a meter a una vengaleta aquí. Vamos a conquistar la bandera de alfa. ¡Sácala! Vengamos la Mars para intentar defendernos y acompañar a Tierra Bumo. Seguro que por la espalda me ha apuñalado un coleca porque se ha metido en el humo más camuflado que yo. Levante. Mirando mi mapa. Aquí. ¿Qué pasa coleca? Dios, me han reventado. ¿Dónde? Qué facilidad. La leguiz destroza ilusiones. Dios mío, tío. Me has quitado toda la ilusión. Iba a matar a ese con la Mars. Bueno, es lo que es. Sigamos con el juego. Sigamos con la partida. Sigamos con el enfrentamiento. Sí, los veo aquí muy metidos en la trinchera. Aquí hay una trinchera entre alfa y bravo. Y aquí los veo muy pólidos ahí en la trinchera. ¿Te la llevas puesta, coleca? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Lo hemos intentado. A veces los tiros chiriperos también funcionan. Y luego es que dice... Disparo por disparar y a ver lo que pasa. Y a veces funciona. Los zapaditos aquí en un conejito. Uf, qué maldito que soy. ¿Ese es el cazatán? ¿Qué es? Es que muchas veces es muy complicado también disparar con una mira muy corta. Intentar acertar. ¿Qué pasa, tío? Te has quedado más vendido que el pinotro. ¡No, no, no, no! Dios mío, por favor, por favor. Odio hacer misiones porque te exigen una cosa y al final no acabas haciendo tu juego. Y desde que he metido la actualización de este DLC, bueno, antes de la actualización, antes de los 10 gigas, un 1 de 7, el sonido de mi Battlefield falla. Sí, y no solo el mío, el de muchos compañeros también. ¿Y por qué? Pero falla. Deben ser que han metido, no sé, fantasmas. ¡31! ¡Sí, señor! Le hemos dado una elite de 31. Vamos a intentarlo con un K. Vamos a tirar cosas que marcan. Espera un poquito a los compañeros, ¿eh? ¡Un patriota por la madre, brusia! ¡Madre mía, que moremos! Bueno, aquí hacemos una recarguilla. Marsa automática. A ver si me voy a tirar de aquí. ¡Vamos! ¡Lanzamos! ¡Uf! Estoy cobrando. Estoy cobrando. Y me ha visto el francotirador. Y me ha visto el apoyo. Es que me ha visto todo el mundo. Tranquilo, colega. Que la venganza será mía. Mira. Ahí te llevas uno. Tírate al suelo. Y ahí te llevas el otro, colega. Venga. Tú también. Pues al suelo. Vamos. Que yo tengo leña aquí para todo el mundo. Pro players. Que sois todos unos pro players. Quitáis la ayuda de lo apuntado. Madre mía. La que se pueda nomás. Se arma aquí el Belén. Estamos. Nos hacen retroceder. Ahí tenemos un tanque. Ahí el compañero está bajo ataque enemigo. Y está puesto todo el equipo. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a intentarlo hasta el final. O sea. Nos hacen retroceder. Lo bueno es que estoy aquí en el límite del bien. El límite del mal. El marco. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Te he visto a mí. ¿Me he visto? Cuidado. Madre mía. Que te lo he llevado. Kriken se mancha. Madre mía. El nombre. Un polaco. Pantalum no era. Por acá te voy a tirar una bengala aquí. Porque van a venir los malos. Y te van a crujir el culo. Te has puesto en un sitio. No es muy bueno. Para tirar morteros. Cálega. Ha entrado por la ventana. Ha entrado por la ventana. Es el hombre de saco. Ostras. Conviene un tanque. Y contra eso solo tengo unos proyectiles. Que le quitan una mierda. ¡Corre Johnny! Madre mía. Maremos. Estoy muerto. Estoy muerdísimo. Estoy muerdísimo. Vamos a intentar la heroica. Ni heroica. Ni la de Terremiscar. Nada me jala. Nada. He intentado salvar el peñón. Pero no me han dejado. Bueno. Seguimos. Espero que el vídeo os guste. Ya sabéis. Suscribiros. Darle like. Por favor. Darle like. Que me ayuda muchísimo. Me anima muchísimo a seguir subiendo contenido. Por favor. Darle like. No cuesta nada. Simplemente suscribir. Le dais like. Y bueno. Y si dejáis un comentario también. Los comentarios pueden ser tanto buenos como malos. Me da igual. Cada uno puede opinar lo que queráis. Eso sí. Sin faltar el respeto. Que yo no falto el respeto a nadie. Sigamos. 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 Me están crujiendo. Es que me están crujiendo. Y no doy hecho. ¿No sé cuántos tiques quedan? 33 en este. Vamos a ir a saco a poco. ¡Saco! 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 Bueno. A ver si encuentro victimillas. He llamado. No he visto un flanco tirador. Ya me están disparando por derecha. ¿Dentrás del puente? No. Vale. Este colega está tocado. Se lo acaban de cepillar. Creo que he tirado por aquí. A ver si me ha ido a aprovechar. Bueno. Uno menos. Uy. El mortero. Madre mía. Menos mal que era aliado. Lo he visto venir de mi zona. Voy a intentar entrar por detrás. Pero también me van a intentar entrar por detrás. Porque estoy aquí viniendo por la zona que no tendría que haber venido. Tendría que haber dado toda la vuelta. ¡Me cruje! Madre mía. Dios, tío. Donde he disparado. Donde estabas tú había medio metro, neno. Y te he hecho un hit. Madre mía. Sin comentarios. Vamos a defender alfa como leones. Con una Mars en la mano. Lo intentamos. Dale. No, no le das. Eres un manco. Madre mía. Esta pistola quita una mierda. ¿De dónde has sacado este arma? ¿De dónde has comprado la munición? En el ejército ruso no. Que las de los rusos son de hombres. Esto. Es del chino maricón. ¡No cobas! ¡Muero! ¡Muero como un cosaco! ¡Usted! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Hemos empezado a bailar ahí. Él tenía lasco. Yo tenía lasco. Y salía muy parda. No sé qué te ha pasado. Pero bueno. Esto es lo que hay. Esto es Battlefield. Bueno, chavales. Bueno, hemos acabado el segundo enfrentamiento. La segunda defensa. Y ahora miraremos cuánto nos quedan. Y seguiremos diciendo a... ¡Saco, Paco! ¡Paco! Vamos a saco. Bueno, la verdad. Seguimos hablando del del C. Me gusta bastante. No los he probado todos los mapas. No he probado todos los modos de juego todavía. He probado solo una vez el modo de juego nuevo. Lo de... ¿Cómo se llama? Incursión. No. No, eso es el de Destinidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Suministros? Algo así. Era presión. Ahora mismo no me acuerdo. Señora, me pilláis a muy... Es bastante tarde ya. Dentro de nada me tengo que ir a dormir. Y bueno. Me pilláis un poquito soleto a la cabeza. O sea, me pilláis un poquito malito de la cabeza. Y ahora mismo no recuerdo. Pero ya os traeré más contenido de los nuevos modos de juego y todo. Bueno, vamos a... No sé. ¿Qué vamos a hacer? Triunfó en Alpha. Vamos a ir a Alpha. Ha pasado una cosa muy rara. Yo y el colega estábamos haciendo el baile y se han vito. Y al final, pues bueno. No sé qué ha pasado ahí. Y se ha muerto. Lo único que recuerdo es que tiré una cuchillada voladora. Sí, Johnny. Sí, tío. Sigamos. Continuemos. Estamos aquí. Vamos a ir por debajo del puente. El rifle. Aquí escondí en el matojo. ¿Lo has visto, Johnny? Sí. Y él a mí también corre. Madre mía. A ver, vamos a buscarle el ángulo por aquí. Sigues ahí, colega. Me han cazado por la derecha. Yo la contencía. Qué mala suerte, eh. Voy a poner algo que me defienda más. O no sé. Algo que por lo menos me avise de que están los malos ahí. Si una bengala la llevas. Ah, no. Pero eso no es. ¿Cómo era? Era, a ver. Dejarme ver, dejarme ver. No. Están. Aquí. Vamos a quitarme los proyectiles. Nos vamos a poner... Caramba de gas. La incendiaria. Por lo menos escucharlos gritar. Matar no los voy a matar. Pero por lo menos los escucho gritar. Vamos, sigamos, 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 sigamos. ¿Dónde están los malos? Equipo, marcar algo. ¿Dónde están los malos? Venga, 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 para allá abajo. Eh, acabo de ver un malo. Acabo de ver un enemigo. Y un tanque también lo he visto. Bueno. Nos queda uno menos ya. Para no ser más grande. Escucho pasos por la palda. Eres un crack, colega. Venga, la ley no lo he visto, tío. Me ha seducido más la presencia del tanque. Además estoy atacando de frente. Yo no sé qué hago atacando de frente. Tenía que atacar a estilo modo de juego. Pero bueno, no sé. Hoy no me apetece ser táctico. ¿Qué pasa aquí? Ah, lo siento mucho. Me quedan tres. Madre mía. Esta es una... Es muy épica esta misión, tío. Es... Qué burrido. Estas misión. Estas son bastante. Tiene también las armas ya y déjate de tonterías. Pero bueno. Están entretenidas. Te pones una pistola que no te gusta. No te pones un arma que no te gusta para sacarte de otra arma que tampoco va a ir muy bien. A cada uno, pues para eso se metan los colores, para eso se metan los gustos y cada uno va con lo que más le gusta. Yo sinceramente, desde que estoy, cuando bate el filo, una de las horas que he jugado, llevo las armas de no batido. Son las que más me gustan, son las que más mejor funcionan, son las más equilibradoras. Y para mi gusto son las que van a... A ver, tu cabecita está por ahí, pero... Es que el problema es... No, te voy a matar. No, me paso por marcarlos. Es la marquilla de costumbre de marcar a la peña. A tirar por ahí. Vamos a tirar también una gala. Vamos a ponerle una bombona ahí. ¡Atrampacable! Incendiaria. ¿Eres malo? ¿Eres bueno? ¿Estás muerto? No, 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 joder. Me están rodeando, chavales. Nos rodean. Hay que tirar la gala por aquí. Hay que tirarla ahí al centro. Es que el problema de disparar en unas piedras que te están moviendo es que es la polla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tener un control equilibrado de tu mando, de tu justi y todo. Y después resulta que... ¿Qué pasa aquí? Y después la piedra que te tira para abajo. Intentas tú subir y la piedra para abajo y tú para arriba e intentar disparar y apuntar. Se hace algo difícil. ¡¿Qué pasa, nen? Te he visto. ¿Estás muerto? ¿Estás vivo? ¿Dónde estás? Estás muerto, joder. He visto la muerte. Bueno, continuamos. Siga, vamos, sigamos. Continuamos. Voy a animarme un poco. A ver, no sé cuántos me quedan con la pistola. Creo que dos. Creo que es un tanque. Sí, sí, sí. Sigamos, sigamos, sigamos. Tenernos por debajo el puente por esto de aquí. Y a ver si encontramos al... Un incauto. Ahora se pillamos. Tiene de caballeros en su trabajo. En el de matar están compitiendo a ver quién gana. Me han hecho una apuesta. Muy absurda. Esa me ha visto o no me ha visto. Vamos por aquí. El tanque también. Vamos. Tengo que disparar con las pistolas de cadera. No sé por qué. Pero me ha ido bastante a ver por mí. ¿No la hemos sacado ya? ¿No la hemos sacado ya por fin? Vamos, sácatelo. ¡No, por Dios! ¡No! ¿Qué pasa, colega? ¡Te pincho! He pinchado con una moza por la espalda. ¡Pero me ha sacado ya por la espalda! ¡Pero me ha sacado el nazi! ¡Pero me ha sacado el puto... No se me hagan, tío. No puede ser. Se ha matado 25 millones de personas ahí con la pistola. A ver, veamos si ya lo tengo. ¡Sí! Vamos a probarlo, chavales. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a configurarlo primero. Mira. Está bien, así como está. 10 aumentos por 2. Y la bayoneta. Y... ¡No se nos caen un colaje! ¿No tengo colajes? Vamos a salir ahí. Vamos a probar esta maravilla. Un nivel. O sea, el de ingeniería moderna. Está. Me gusta. Nada sin... Nagantios. Simplemente Pip-Ball. Es que me encanta desde Metal Gear. Para mí, un gran rifle. ¡Uh! Que mira más rara. No sé si voy a colocarle la otra. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Es un arma de destrucción más allá abajo, tío. ¡Qué guapo el sonido! Cómo recarga. Mola, mola, mola. Está muy guapo. Bueno, pues aquí os traigo la primera que me he sacado ya en la semana. Y la verdad que está muy guapo. Me gusta mucho. No me gusta mucho la mira. Porque se queda... Me queda muy vendido, pero bueno. ¡Venga, recarga, nero! ¡Guaca! Y los de infantería o carabina me encantan los rifles en batería, ¿no? Vamos a disparar ahí. Ahí había un médico. A ver, a ver. A ver, sigamos, 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 sigamos. Tienen una gana ahí para los compañeros. Me voy a colocar en una posición más estrategica más, típica más. ¡Eh, te has tirado el suelo, colega! ¡Eh! ¡Uy, he fallado! No te preocupes, tío. Estamos trabajando en ello. Aníbal, ¿qué haces tirar en el suelo? No sé, estoy cansado. ¡Llegamos! ¡Uh! ¡Me han visto, me han visto, me han cruje! No, me han visto, me han visto. Estaba agazapado de entrar del matojo como un conejillo. Bueno, al final me han cazado, chicos, me han cazado. ¡Sigamos! Bueno, este no... Sin la gana, M91. Le voy a cambiar la mira, la otra mira que tenía, la de radio. A ver qué tal es. Eso no me ha convencido mucho. Me tapa mucho la visión y no me gusta que me tape la visión. Está mejor. Esa cosa estrambólica ahí, pero bueno. Me lo apuntas mucho mejor con las otras. Pero bueno. Necesito probar. Primera vez que me la saco y necesito probar. Quiero probar, quiero probar. Quiero probar. Bueno, la verdad no está muy malo. Ahí hay uno. ¡Ah, qué fallo! Bueno, recarga bastante rápido. Lo que pasa es que hace esa animación que te deja medio vendido, que no es un carajo. Pero bueno. Tiro una bengalita por ahí. Voy a tirar una bengala por ahí también, debajo del puente. Y veo... Me apunto muy alto. Agáchate. Esa animación que hace... No me gusta esa animación que hace. No, no. Es que... No voy a mover el rifle. Pero bueno. He estado acostumbrándose. Aquí lo tenéis. En mi canal. Bueno, en nuestro canal. Digo nuestro por mi Prodigy Bros. En... Seguro que ya se lo ha sacado. Yo ahora mismo voy un poquito más despacio, un poquito más lento. Tengo que cambiar equipo. Vamos para allá. No me gusta esta, mira. Tengo que cambiarla. Que no me gusta la otra. La pronunciaba mucho. Y esta la me deja apuntar bien. Tío, es muy lenta, tío. Mira que saco esto. Y lo resolvamos en un momento. Tíralo, tíralo, tíralo. Matita por aquí. Ahí venga. Qué guapo. ¡Oh, mierda! No tenía que haberme movido. Si te mueves, mueres. No. Ahora, si te tiras al suelo, mueres. Ahora, si te mueves, mueres. Bueno, un poquito de todo. Ha sido una mezcla rara. Ha sido como un combinado entre... No sé. Echarle todas las salsas que hay disponibles a un sándwich. Mayonesa, quechú, mostaza. Tabasco. Pimienta roja, pimienta blanca. De todo. Echarle de todo. Y la loncha queso con un poquito de camón. ¿Quién se ha aparecido por ahí? No tengo por ello. Tierra. No hay problema, colega. A ver qué arma tengo de combate. Arama de cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa, Johnny? Cuidado, tío. Dios. Eso ha sido un combate como Dios manda. Un combate reñido, reñido. Combate cuerpo a cuerpo reñido. Ha sido con la... A ver qué arma llevo de cuerpo a cuerpo. Una daga arditi. Ha sido muy hardcore. Ahora sigamos. Hemos cargado en élite. Tiene que haberme cambiado la mira. ¡Ostras putas, tío! Bueno, sigamos. Han acojonado. Han quedado aquí. Habrán abandonado la mitad del servidor. ¿Por qué? O mi equipo es muy pro player. Puede ser factible. La verdad no están los malos. Ya empezamos a buscar aquí. No me gusta buscar gente, tío. Aquí. Una vengala para aquí. Ya estamos en el límite. Empezamos. En el límite. Es ese amigo o enemigo. A ver, a ver. Nada. Ah, mira, que estás ahí. ¡Él es un crack! Toma. Eso quema. Cuidado. Estoy muertísimo. ¿Qué ha pasado? No entiendo, tío. Tío, eres una incendiaria. El tío cruza la incendiaria, tío. No se echa musca. Le metes 20 tiros con la pistola, ¿eh? Y después, pues, una cosa muy rara. Pero su bala atravesa la madera. Y las mías no atravesan la madera. No sé. No sé. Que llevan un capuchón blindado a hablar de ellos o algo, tío. O es que simplemente que son guiris. No, no, no. Esos guiris. Son especiales. ¡Sigamos! Estamos disfrutando de nuestra partida en conquista. Estás colocado. En conquistación mía, de mí. Se me va la pinza. Es muy tarde, chavales. Estamos en operaciones en el mapa. Marea roja. La operación marea roja. Y son conquistados dos primeras zonas. No toman este rifle aquí, ¿no? Es como otros juegos. Pero nuestro juego es la versión moderna, tío. Aquí es versión Primera Guerra Mundial y puede ser así. Tiene pinta de eso. ¿Me has visto? ¿Te han matado? ¿Están ahí agazapados en la casa? Dios mío. 20 metros para atrás. Es normal, chavales. Es normal que las hombres atravesen las maderas. Bueno, creo que hemos ganado. Creo que esta era nuestra última defensa. Pues al final nos hemos sacado el Noshin Nagant M91, que era nuestro objetivo para esta partidita. La verdad que lo hemos probado. Lo noto raro. Lo noto las miras un poquito raro. Tendré que acostumbrarme a echar unas cuantas bastantes partidas con él. Sacarme unas cuantas bastantes muertes con él. Y probarlo bastante bien. No me gusta la recarga que tiene porque me separa bastante de los objetivos. Como si se moviera el rifle y no se quedara en su sitio. Aunque después vuelve al sitio, pero no sé. Bueno, ya traeremos también guías sobre las nuevas armas cuando pueda. Cuando tenga un poquito de tiempo y subiré todas las armas. Primero tengo que sacármelas, por supuesto. Y después las subiremos un poquito. Iremos hablando un poquito de ellas. Bueno, nos hemos llevado a la victoria. Ha sido una defensa bastante brillante por nuestra parte. Solo hemos perdido el primer sector. Está bastante bien. A ver el índice de defensa. Bastante aceptable. Ha sido bastante alto de defensa. Bueno, vamos a ver las estadísticas finales. Simplemente, no sé, por mostraros un poquito más de lo que hemos hecho. No ha sido mi mejor partido. Ya habéis ido a saco, Paco. Paco, vamos a saco. Y bueno, lo típico. He muerto mucho. He matado poco. Pero bueno, estamos en el kill ratio de morir más de lo que matamos. Bueno, vamos a ir a los personales. A todos los calones que nos hemos sacado. Nos hemos sacado una estrella con bayoneta matando a un elite. Está aún muy bien. Hemos pichado por la espalda. Bueno, aquí tenemos tal. Y bueno, en el rango de los exploradores soy 50. Creo que esto lo iban a subir. No, creo que lo que iban a subir es lo del nivel del soldado, no la clase. Bueno, los destacados. Pues aquí tenemos a las maravillas de combate de la partida. Y bueno, las estadísticas mías personales. Está bien. Y la clasificación. Bueno, decimoquinto. Maravilloso. Y sacándome un arma y quedó decimoquinto. Ha sido maravilloso. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros. Darle a like. Ya sabéis que nos ayuda un montón. Esos like, likeazos. Como lo queréis decir. Darle a like, por favor. Que nos ayudan a seguir continuando. Y seguir haciendo nuestro trabajo. Porque nos encanta. Bueno. Y como siempre digo. Los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.